¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a su canal. Vamos a continuar con lo que es el proyecto de reloj digital, el cual ya hemos visto funcionando, el esquema está correcto, ya hemos visto sus conexionados y su forma de trabajar. Lo que nos toca ver ahora es cómo hacer la placa PCB, de tal manera que para ello vamos a abrir lo que es el PCB layout. Aquí vamos a colocar los componentes, mejor dicho las huellas de los componentes para lo que es la placa. El orden que vamos a seguir es el siguiente, vamos a utilizar el mismo orden que tenemos acá y vamos a ir armando módulo por módulo. Comencemos con este módulo. Entonces necesitamos ver qué numeración tiene, acá en parte de referencia está como U1. El de acá tiene el U2, está en orden, pero no necesariamente siempre es así, puede variar, así que es necesario ver. Luego tenemos acá lo que es R1 y supongo que este de acá debe ser R7. Efectivamente, así que vamos a ir colocando 1, 2, 3, etc. Lo que es el display todavía no tenemos huella, así que eso lo vamos a ver más adelante y que va a depender de qué tipo de display vamos a colocar, ya que la numeración de los pines puede variar de un fabricante a otro. Entonces vamos a ir colocando entonces aquí en el PCB layout primero lo que es aquí, nos colocamos aquí en este ítem de acá que es modo de componentes y vamos a colocar lo que decíamos que corresponde a U1. Lo buscamos aquí, lo tenemos aquí. Lo colocamos, vamos a acercarnos un poco, en cualquier parte lo ponemos, entonces U1 y por defecto está seleccionado el U2. Lo colocamos y ojo, acá hemos borrado lo que son los vectores de fuerza, ya sabemos que se hace aquí, hemos quitado para que no sea tan engorroso y tenga tantas líneas. Quitamos entonces lo que son vectores de fuerza y solamente quedan las conexiones. Luego vienen las resistencias, así que nos vamos a lo que es R1. Vamos a girarlo y colocarlo. Vamos a ver que más o menos puede ir aquí. Luego viene lo que es R2, que viene por acá. R3, vamos a ponerlo un poquito más acá para que quepa, siempre tratando de que estén a la misma altura, de tal manera que se vea simétrico. Este viene a ser R4, R5, R6, acá no tengo espacio, así que vamos a jalar esto un poquito más allá, seleccionamos y lo movemos un poquito. Vamos a probar ahora con las ajustas, pero falta que arrimemos esto también más allá. Vamos a seleccionarlo así. Ahí. Yo creo que ahí ya va. Probamos. Y todos más o menos están a la misma altura. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 7. De esta manera vamos a ir armando todos los módulos, uno tras otro, de tal manera que quede de la siguiente manera. Esta es la forma entonces que tenemos ya cuando hemos colocado los A6 módulos, como decíamos falta lo que es el display, que lo vamos a hacer luego, luego. Hemos colocado acá también lo que son los pulsadores, que sirven para variar la hora y los minutos. Y tenemos acá un 74LS08, que son las puertas AND que utilizamos. Entonces, esa va a ser la forma en cuanto a lo que son estos pulsadores. Ya hemos visto cómo se hacen en un video de lo que es Ares de Proteus. Les voy a dejar el link abajo y acá también en el video, para que accedan y vean cómo hacerlo. Esto lo coloco así porque va a depender del pulsador que ustedes utilicen. Puede variar en dimensiones. Y para ello entonces es bueno saber cómo hacerlo y variar las distancias que hay para cada pulsador que ustedes utilicen, ya que hay pulsadores de dos patas, también de cuatro patas, y de diferentes tamaños. ¿Correcto? Ahí nomás lo dejamos entonces y en la próxima continuamos. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.